No puedo entender, no logro descifrar ¿Por qué te me fuiste? Si lo mío era real Nena, explícame, ¿por qué no estás aquí? Dame una explicación para alejarme de ti No lo puedo aceptar, si te veía venir ¿Acaso hay alguien más que te hizo irte de mí? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están los juramentos? ¿De cuánto me decías que serías mi complemento? Lleven noches pensándote lleno de lamentos Te fuiste, te marchaste, me dejaste incompleto No sé qué hice mal, nunca me lo dijiste Solo dejaste de hablarme y de ahí fue cuando tú partiste No sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que ocurrió De un día para el otro tu corazón me borró Sinceramente, mujer, no te puedo olvidar Los momentos que pasamos no los puedo yo sacar Sinceramente, me hiciste creer en el amor Pero cuando desapareciste me hiciste escribir desamor Nena, explícame, ¿por qué no estás aquí? Dame una explicación para alejarme de ti No lo puedo aceptar, si te veía venir ¿Acaso fue alguien más que te hizo irte de mí? Estoy perdido y mi alma muere con el tiempo Poco a poco vuelve pronto, te lo pido Y sana este corazón rato Se callando de mis ojos, quita este miedo de mí Regresa pronto a mis brazos, volvamos a ser feliz La tristeza me consume, ya no he vuelto a sonreír Tu ausencia solo destruye, así ya no quiero seguir El camino que tomaste es paralelo junto al mío Por todo lo que vivimos al recordar los sonridos He visitado los parques, vivamos después de clases Y todos esos lugares de momentos increíbles Amor, ya hagamos las fases tan siquiera como amigos Duele que me despedaces al decir que todo ha sido Me preguntan mis amigos si tú piensas regresar Miré al cielo, no hablé nada, no supe qué contestar El amor es muy hermoso, si se acabas tenebroso Pero todo tiene un fin, fueron momentos hermosos Nena, explícame, por qué no estás aquí Dame una explicación para alejarme de ti No lo puedo aceptar, si te veía venir ¿Acaso fue alguien más que te hizo irte de mí? Dame una explicación para alejarme de ti Gracias.